Ramos, compartir, listo, y ahora sí, tengo que arreglar, acá me quedó, vení, acercate, Secretario General de Albois, ¿está bien así o le estoy pifiando? ¿Está perfecto así? Tommy, ponele a él el corbatero, así sale un poco mejor la voz de él. Estamos con Hernán Toro, ¿por qué me está mostrando? Ah, ahora sí, ahora sí, me quedó bien la leyenda. Hola, Hernán, bueno, bienvenido, gracias por acercarte, sabemos que son momentos difíciles para ustedes los dirigentes, la previa de los partidos, la llegada del visitante, las autoridades, los árbitros, los protocolos de apertura de cancha, los periodistas que rompemos un poco las pelotas, pero bueno, creo que ameritaba hoy tener a alguien de la comisión directiva en ocasión de una fecha especial, 16 de marzo, ayer 15 de marzo, 111 años de vida de Albois. Sí, la verdad que es una fecha importante, empezamos a transitar un año para el club que va a ser muy lindo, va a ser un año lleno de desafíos, va a ser un año con obras, y siempre que uno se embarca en este tipo de cosas, la realidad es que pone un esfuerzo doble, porque a lo que tenés en el día a día le estás sumando nuevas cosas para hacer, nuevos proyectos, y eso a nosotros, como directivos, y más como hinchas, nos llena de orgullo y nos hace doblegar esfuerzo. A modo de título, quizá para no sacarte demasiado tiempo, pero no nos deje con las ganas en esto de tantos proyectos así a corto plazo en este año. No, a ver, uno de los proyectos es el más importante que tenemos que hacer y que tenemos que iniciar, que es el jardín maternal, en el cual venimos trabajando ya hace un largo tiempo, y que muchas veces las distintas etapas burocráticas que tiene, en este caso el gobierno de la ciudad, para las aprobaciones de planos... ¿Hubo alguna complicación con los planos, con la medida del frente y eso? Sí. ¿Y la pudimos sacar adelante? Se van a sacar adelante porque tenemos que cumplir, y la realidad es que lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer al inicio de obra. ¿Hay que modificar algo? ¿Hay que hacer alguna modificación? ¿Sí? ¿De un pedacito del bufé? Sí, pero, a ver, particularmente, yo quiero hacerlo y coincidimos con Nicolás. Sí, sí, hay que hacerlo. Tenemos que hacer, porque lo peor que te puede pasar es que el día de mañana, venga, no están cumpliendo. No lo hiciste. Entonces, nosotros preferimos, cuando arrancamos, arrancar ya... Cuando se diagramó hace muchos años, primitivamente, el predio, no se tomó en cuenta que faltaba un metro y medio, es una cosa así, una cosa muy chiquita. Para que te des una idea, es un poco más que una puerta. Me quiero morir, ¿un metro? Sí, más o menos. Bueno, va a haber que hacerlo, entonces, lamentablemente, sí. Habrá que hacerlo, pero para poder hacer el proyecto y que el proyecto coincida 100% con lo que pidieron al CEDERN. Con el reglamento y demás, para que nosotros, nosotros con movimientos directivas y las que vengan a posteriori, no tengan ningún tipo de problema para poder seguir trabajando y utilizando... ¿Cómo es el marco legal, Hernán? También así por arriba, contámelo. Una vez que, porque ayer hablábamos con los chicos de la voz de Albois, una vez que el jardín esté construido, esto no es solamente levantar las paredes y los baños, después, ¿cómo se va a administrar el colegio? ¿Lo va a administrar Albois? ¿Va a ser del gobierno de la ciudad? ¿Está claro o no está claro en los papeles? Esa es la parte más fácil, la de levantar. Esa es la parte más fácil. A ver, ¿tenemos plata? ¿Consigamos plata? Es lo de menos. Nosotros ya tenemos alocado un budget, un presupuesto, para poder iniciar la obra, ni bien tengamos ya los últimos papeles firmados. A hoy solamente nos queda que nos emitan la póliza de seguro que exige el gobierno de la ciudad para presentar eso y que ya nos den el ok de permiso de obra. Que esto es algo que nosotros, yo calculo que el lunes ya tenemos que tener la póliza para poder ingresar todo el mismo lunes y quizás tenerlo dentro de los próximos 10 días. Buena, buena noticia. Es una muy buena noticia. Muy buena noticia, sí. Y tenerlo dentro de los próximos quizás 10 días para poder arrancar. Obviamente ya no depende de Albois, depende de los tiempos internos en el que pueda circular las firmas de ese permiso. En la ley no está claro quién es el que tiene que sustructuar el material. El jardín, sí. Obviamente si el jardín tiene que ser del club es una complicación aún mayor en el sentido de que... Ayer decíamos un desafío. Es un desafío, es un desafío más... Una estructura más que hacerte cargo, administrar y llevar adelante. Y volvemos un paso para atrás. Nosotros somos un club. Sí, sí, sí. Y perderte en la pata de educación... Hay clubes que lo han hecho. Es complejo. Uno nos dice que Albois no pueda, pero te suma a cotidiano algo que no tenés hoy. Una dinámica, un ejercicio que no tenés. Tiene lo bueno y lo malo. Coincido. Lo bueno es que creo que todos queremos que el colegio de Albois... ...que los chicos sean todos chicos del club. Sí, sí. Pero por otro lado también nosotros como club no tenemos la infraestructura que puede tener quizás un Vélez o un River para tener su propio instituto. Ya sea desde lo económico para poder solventarlo hasta el expertise en los directivos mismos. Sí, sí, la estructura. Es una estructura que no es lo mismo administrar el club. No, la comisión directiva no puede meterse a administrar el jardín. Va a tener que haber una comisión directiva del jardín, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Un equipo dirigencial del jardín, así sería. Va a ser en la segunda etapa esa discusión, porque todavía... A ver si se hacen cargo ellos, nosotros, un poco y un poco, cómo la llevamos. A ver, nosotros hoy tenemos un colegio acá que lo usufructa al gobierno de la ciudad de Albois y paga un canon todos los meses. Sí, por usarte el espacio que te cedieron y ahora te usan. Entonces quizás, a priori, es una solución para empezar a generar recursos para el club. Que nos deje que se llame Jardín Maternal Albois, pagame un canon y hacete cargo vos. Como es Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad. Eso es una posibilidad. Bien. Y la posibilidad que vos tenés es decir, bueno, quizás puedo ir haciéndome con un determinado presupuesto, alocándolo, de decir, ¿qué ingreso que te entra? Para el día de mañana poder hacer el switch y decir... Soy yo, lo quiero yo. Ahora tengo la espalda como para poder hacerme cargo. Lo mismo pasaría con el predio Roca, ¿no? Porque es la segunda pata institucional a corto, mediano plazo. Sí, que de vuelta. Y también lo mismo, va a demandar una inversión en adecuarlo y después una inversión en estructura para ponerlo en funcionamiento, para agregar actividades, para que el socio pueda disponer. Es una inversión monstruosa, porque es una realidad y todos lo entendemos, que es un predio que está en desuso hace muchos años, que hay que ver si logramos que en algún momento el gobierno de la ciudad nos lo ceda, bajo qué condiciones nos lo cede, si es el 100% del predio, si es el 70% del predio, si el casco histórico lo podés tocar o no lo podés tocar. Sí, sí. Entonces digo, hoy lo que tenemos que hacer fuerza y energía a todos los socios y socias de Albois es el luchar para que eso pase. Tommy, sumate un cachito, ¿eh? Y si tenés alguna pregunta también te involucrás acá. Básicamente, lo estuve escuchando muy atentamente a Hernán y la verdad que es bastante claro con lo que dice. Está bien que nos saque nuestras ciertas dudas que teníamos nosotros, justamente Nico. Hace calor, ¿viste? ¿Para cuándo lo saques? Me dijeron que está programado, previsto. Estamos de a poco haciendo las últimas mejoras en todo lo que son la parte de cabina de transmisión. Yo te pongo presión. Un día le pedí a cambiar su Wi-Fi y lo tengo. Ahora te estoy pidiendo acá vos. No se lo quiero tener a cambiazo acá y que se desmientan uno con otro. La parte tecnológica la llevo. Así que eso cae o cae en mí. Te quería preguntar también, Hernán, el tema del campo de juego. ¿Qué estuvo pasando que en noviembre, diciembre, enero no hubo fútbol y no se pudo mejorar el campo de juego a como estuvo el año pasado, que estaba a cinco puntos, un poco menos también, y ahora con el correr de los partidos ya se empezó a notar otra vez un deterioro? Sobre el campo de juego se trabaja constantemente. Tenemos una empresa externa que es la que se ocupa del campo de juego. Nosotros seguimos todos los pasos que nos fueron recomendando y aparte es una empresa que trabaja en muchísimos clubes. Se trabajó, se resembró, se dejó el tiempo que se tenía que dejar sin utilizar la cancha. La realidad también es que a veces, muchas veces, y esto de vuelta, no soy ingeniero agrónomo, toco de oído por las cosas que nos comentan y que nos dicen, muchas veces tenés un tema de depende de las lluvias, depende del sol, depende cómo pega, y eso también va haciendo que vayas teniendo más complicaciones. Nuestra idea es seguir trabajando en el campo de juego, porque queremos tener un campo de juego cada vez mejor, porque la verdad es que la categoría también lo amerita. Ahora, pero te pongo un ejemplo, vos fuiste a patronato. No, no tuve la mala suerte de haber estado ahí esta vez. Es un problema que tiene muchos campos de juego. Sí, está bien. En algunos casos, por falta de recursos... Uno entiende que es difícil adecuarlo, pero... Digamos, vos me decís, seguimos trabajando, sí, por supuesto, uno quiere creer que sí, más si hay una empresa de por medio a la cual se le está pagando y todo. ¿Hay alguna proyección de que, me digas, no sé, en cuatro meses va a estar, nos dicen que va a estar mejor, o está complicada la mano? No, 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 yo creo que con la siembra que se va a venir de invierno... Ah, ahí está. ...un poco va a levantar muchísimo. Ahí está. ¿Eso cuándo va a ser? Y la siembra de invierno, por lo general, a ver, esto se va a seguir trabajando para levantarlo. Yo creo que a partir de la siembra de invierno, que seguramente, seguramente va a ser en esa semana que hay de parate... Ok. ...entre el último partido que juguemos de local y el arranque nuevo que arrancamos de visitante... Arrancás de visitante más una semana de parate... ...más una semana de parate, donde podés dejar trabajar bien la cancha y hacer todas las horas que necesites para poder tener en el segundo semestre el campo de juego que todos queremos. Pero igualmente, no es que nos conformamos con lo que está y todos los días se sigue trabajando y es una prioridad desde el punto de vista institucional, porque nosotros somos, más allá de los deportes, los sociales... Ayer se subió el video institucional y se veían los manchones de cosas y uno dice... Ula, qué es una... A mí no me gusta, o sea, yo soy una persona que los que me conocen, me conocen, soy bastante... Detallista. Detallista y hay muchas cosas que me generan tox. Sí, sí se quiere, sí, hay muchas cosas que me quedan atrás. Pero bueno, también entiendo que hay un trabajo atrás, que hay una inversión y que dentro de las posibilidades que tenemos vamos tratando de mejorarlo día a día. Te quería preguntar, ya es la última, así después te libero, no sé si Tommy tiene alguna para hacerte. El tema de la... un tema recurrente en la gente, en los comentarios, en el día a día, el tema de la marca propia de ropa. Que la gente va al Albo Shop y se encuentra con poco abastecimiento, con alguna tanda de remeras que me dijeron que entró un poco con un color menos blanco que otra. Lo hemos teniendo... Nosotros este año hicimos un acuerdo con la empresa Mom para que ellos se encarguen de la producción y no tener que... El que está en la camiseta, ¿no? Como publicidad. Para tener que estar corriendo como el año pasado. A ver, yo como lo expliqué la otra vez, le explico a la gente, la marca ropa es un gran acierto para el club porque te permite generar una línea nueva de negocios dentro del club que eso te permite generar ese excedente de plata que vos hoy tenés poder vestir a las actividades. Ok. Entonces, la realidad es que no solamente es un problema que está teniendo Alboix, sino que la mayoría de los clubes, por el tema de las importaciones, la tela, los talleres de costura... Y el año pasado, la segunda mitad, ya fue complicado. Ya se nos complicó muchísimo el tema de los talleres de ropa y demás. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos. Sí. La gente que se especializaba en eso, hoy ya no está en el país y se están yendo. Entonces, cada vez que van menos talleres, con más cantidad de prendas para hacer. Entonces, cuando vos llegas... Se trabajan peor. Exacto. Sí. Menos calidad, digamos, de recurso humano. Ahora, esas que salieron... Porque te digo, me llegó el mensaje así. Preguntales si iban a vender más baratas las que salieron un poco menos blancas. Sí. Hubo una tanda que salió... Hay dos tipos de blancos en las telas. Sí. Acá hubo un problema y salió con el otro tono de blanco, no con el que nosotros queríamos, sino con el que nosotros estamos en la cultura de trabajar. Estamos trabajando y la realidad es que decidimos sacarla a la venta... Porque no había otras. Porque no había otras. Y el hincha te lo demanda, el socio te lo demanda. Y es una realidad. Y hoy es una falencia que estamos teniendo y en la que estamos trabajando. Ahí tenés uno de los temas que decíamos antes. Asumimos la marca de ropa propia y te genera una estructura y te demanda problemas cotidianos que antes no tenías. Nosotros hoy tenemos, para que te des una idea, un grupo de cinco personas... Sí. ...abocada 100% a la marca de ropa. A eso. Entonces, costó, costó. Desde el primer día en que Diego Richardelli me tiró una idea de, che, podríamos ver... Sí. ...que la recogí y que la fuimos llevando adelante, te llevó a... Ir aprendiendo sobre el camino, los problemas, cómo sobrellevarlos, cómo sacarlos adelante. Exactamente. A mí, que yo no vengo del palo de la indumentaria, que no tengo nada que ver con eso. Sí. Me hizo tener que meterme en un mundo que para mí era totalmente nuevo, distinto, entenderlo, ver la dinámica. Y este año nos está costando más. Tuvimos una reunión la semana pasada con la fábrica para tratar de armar... Apretarlos un poco más, organizarlos un poco más. Y que también para ellos es nuevo vestir un club, trabajar con un club. Entonces decir, che, tengan la tranquilidad y la facilidad de decir, mirá, tengo este cuello de botella... Y nosotros, que ya tenemos otra dinámica, poder decir, bueno, listo, este cuello de botella, te lo elimino y me lo llevo yo para otro lado. Pero te doy una mala voz. No, está bien, está bien. Mirá, che, tengo cuatro personas que tienen dengue, no están viniendo a trabajar. Listo, perfecto, dame todo esto que yo me lo llevo a otro lado. A otro lado y te lo saco del quilombo a vos y saco del quilombo yo. Exacto. Sí. Bueno, trabajo, digamos. Trabajo cotidiano. Es más trabajo. Más trabajo. Pero, a ver, sí, estamos teniendo una falencia, de la misma forma que yo te digo que el año pasado el local estuvo rebalsado de ropa todo el año con talles que nunca el GOY estuvo. Triple XL, 4XL. Entonces, digo, nosotros recogemos también la demanda del socio. Sí. Y también hay una realidad. Seguimos manteniendo los precios, esto nos permite seguir manteniendo los precios relativamente alcanzables para el lucillo de la persona. Porque hoy por hoy vos vas a comprar una camiseta de un club de primera C y estás hablando de casi 40.000 pesos. Sí, olvídate, de cualquier club. Entonces, para no tener que poner al socio en esa situación, también este tipo de cosas nos lleva a que tengamos que jugar de otra manera nosotros y barajar otras posibilidades y otras alternativas. Bueno, ya se escucha a la gente transitando por Jonte para el lado de la tribuna. Tommy, no sé si a vos te quedó alguna... No, no, la verdad que estaba todo muy claro lo que dijiste, Hernán, tanto para con nosotros como también para el hincha que tuvo sus dudas. Así que simplemente agradecerte por tu tiempo, por venir acá a nuestra cabina y a sacarnos las dudas que teníamos. Te voy a pedir, pará, primero en este cortito, un minuto o menos, algún mensaje acá a la webcam para el hincha Galois. Que seamos felices, que disfrutemos el momento que estamos viviendo, quizás desde lo futbolístico estamos todavía en los últimos engranajes del plantel, pero creo que hoy desde lo institucional estamos muchísimo mejor que años atrás y muchísimo peor que años para adelante. Siempre la meta que tenemos es que el año que viene tiene que ser mejor que este y así se sube de mente. Y que la gente se involucre, que la gente venga al club, que la gente que tenga ideas las presente, porque creo que no vas a encontrar un socio que te diga, yo le llevé una idea a Hernán Toro y no me dio bola. Eso no pasa. Sí, les pido que se involucren. O sea, no es venir, tirar una idea, darse vuelta e irse. Sí, o ponerse enfrente a criticar o hablar desde una red. Y para mí... Es lo que necesita Galois, participación. Para mí Galois necesita participación. Las críticas no son malas. En tanto y en cuanto venga con un compromiso atrás. Porque si vos venís y me criticás determinada cosa, estaría bueno que también me digas cómo lo podríamos mejorar y qué podés hacer vos como crítico para poder mejorarla. ¿Qué podés brindar vos, que hoy no lo estamos teniendo quizás, para poder salir adelante en esa crítica que me estás haciendo a la institución? Bueno, nada. Sencillamente muchas felicidades. Estamos en un contexto país complicado. Disfrutemos que esto sea nuestro cable a tierra y no un motivo más para enojarnos. Y el club es de todos los socios y las socias. Por eso siempre, yo esto lo repito, porque el que es hincha viene 15 días, ríe, llora, putea y se va a la casa. Y no tiene ningún tipo de compromiso con el club. Entonces, hagámonos socios. Vienen momentos complicados dentro de la institución. Hoy tenés una promoción hasta fin de marzo de todas las socias mujeres. Aprovechémoslo, porque hoy es un ahorro también para el bolsillo de cada uno de los argentinos y cada uno de los hinchas del club, que vos puedas venir pagando una cuota que es más barata que una popular, venir a ver dos partidos. Entonces, me parece que es un momento ideal para que todos hagamos ese click y entendamos que el club es de todos. Y si le exigimos al club, también nosotros tenemos que darle a cambio. Bueno, clarísimo. Hernán, ya te libero. Cinco de la tarde, queda un ratito para el partido. Gracias. En un momento difícil. La palabra del secretario de Alboiz, Hernán Toro, acá en la cabina 17 de la caravana.